Rhea Ripley confronta a Dominique Mysterio y confronta a Liv Morgan. No solamente eso, Rhea Ripley reta a Liv Morgan para un combate en SummerSlam y se confirma hoy señores Rhea Ripley vs Liv Morgan para lo que viene siendo WWE SummerSlam. Agosto 3. Prende tu like, activa la campana, no olvides suscribirte. Agosto 13 es SummerSlam y hoy Rhea Ripley llegó a poner en su puesto a Dominique Mysterio. Dominique Mysterio te pusieron en tu puesto hoy, la mami no quería saber de Dominique. Pero vamos señores a hablar de todos los detalles de cómo pasó hoy Monday Night Raw. El primer segmento de hoy abrió, el segmento empezó con Rhea Ripley sola y más tarde interrumpe Dominique Mysterio y después interrumpió Liv Morgan. So el principio del segmento de Rhea Ripley abriendo hoy Monday Night Raw dice lo siguiente ella, sola en el ring, llegó sola primero. Han pasado 3 meses desde la última vez que estuve en el ring. Y todo es por culpa de una persona llamada Liv Morgan. No olvides señores de prenderte un like, mi nombre es Sergio Latino, suscríbete. Y es lo siguiente la mami Rhea. He visto que Liv pasa con algo muy cercano. Le pasa algo muy cercano que es mío y no es Dominique. Oh, porque lidiaré con él más tarde. Liv Morgan anda con mi campeonato mundial femenino. Oh, ya quiere primeramente lidiar con su campeonato femenino y después va a lidiar con Dominique. Y Rhea Ripley dice señores, Liv, todo lo que hiciste fue fastidiarme la vida. Ven acá al ring para que pateate el trasero. So Rhea Ripley dijo, todo lo que hizo Liv Morgan fue fastidiarme la vida y quiere verla ahora mismo en el ring. Y damas y caballeros sonó la música de nada más y nada menos de Dominique Misterio. Y el caballito llegó con una rosa en la mano. Dominique llegó con rosa en la mano y con un micrófono. Una rosa negra, por supuesto. Dominique trajo una rosa negra como para pedir disculpas de todo lo que ha pasado en las últimas semanas con la mami. Dominique Misterio trajo una flor negra y le pidió disculpas a Rhea Ripley. La llamó mamacita. No solamente eso señores, Dominique Misterio trató de arreglar las cosas con Rhea Ripley. Pero desafortunadamente mientras estaba hablando, Liv Morgan interrumpió. Liv Morgan no estaba en el ring. Liv Morgan estaba desde la pantalla grande. Liv Morgan interrumpió a Dominique y a Rhea Ripley. Y Liv Morgan le dijo que básicamente ella le quitó todo a Rhea. Liv Morgan le quitó todo a Rhea. Rhea se ha quedado sin nada. Rhea Ripley desafortunadamente perdió todo el campeonato. Quedó lesionada. Le quitan Judgment Day. Liv Morgan se adueñó como la nueva reina de Judgment Day. Y bueno, Rhea Ripley se quedó callada. Dejó que Liv Morgan terminara de hablar. Y Liv Morgan se fue. Porque su voz estaba media ronca y no podía estar en Monday Night Raw. Pero Rhea Ripley cuando se fue a Liv Morgan anunció lo siguiente. Para SummerSlam, Rhea Ripley vs Liv Morgan por el campeonato mundial femenino. Liv, prepárate. Llamaste el lado peligroso de Rhea Ripley. Rhea Ripley estaba decidida a recuperar su campeonato. Decidida a romperle la madre a Liv Morgan. Y no solamente eso. Dominic Misterio es otra persona que tiene que hablar con Rhea Ripley más tarde. Porque Dominic no pudo terminar de hablar con Rhea Ripley hoy. Hoy solamente Dom fue interrumpido por Liv Morgan. Y Rhea Ripley confirmó su combate para SummerSlam. Agosto 3 Rhea Ripley vs Liv Morgan. Damas y caballeros. El evento más grande del verano. Desde Cleveland, Ohio. La casa de Logan Paul. Esto va a ser un momento increíble. Un momento muy interesante para las carreras de Liv Morgan y Rhea Ripley. Un dato curioso. No agregaron a Dominic como el árbitro especial de este combate. Dato curioso. No agregaron a Dominic como el árbitro especial. Creo que ese árbitro especial lo van a dejar para otro momento. Para Dominic Misterio. Y creo que esta historia por fin está tomando giro. Está tomando color. Y yo estoy muy interesante saber qué va a pasar en 3, 2, 3. Señores, mi nombre es Señor Latino. No olvides de prender tu like. Activa la campana. ¿Qué te opina del segmento de Rhea Ripley vs Liv Morgan, señores? La telenovela Televisa. WWE Televisa. Presenta. La telenovela. El triángulo amoroso. Sin senos no hay paraísos. Novelas de Gavilanes. ¿Cuál otra novela? Teresa. Letty la fea. Y más. Señores, mi nombre es Señor Latino. Debería prender tu like. Y yo estoy aquí hablando de lo que viene siendo Rhea Ripley vs Liv Morgan para SummerSlam 2024. Por favor, deja tu like. Activa la campana y suscríbete y comenta. Cada vez que una persona deja su like, YouTube empuja este video para nuevos fanáticos de lucha libre para que encuentren este video. Por favor, deja tu like. Repito, es gratis. No cuesta nada dejar tu like. Por favor, deja tu like. Cada vez que tú dejas tu like. Repito, YouTube empuja este video a más fanáticos de lucha libre. Y el mensaje le llega a más fanáticos. Mientras todos los fanáticos estemos juntos viviendo la lucha libre, viviendo los momentos. Eso es lo que importa. Vivir los momentos y disfrutar los momentos. Recuerden, recuerden, señores, que SummerSlam va a estar en vivo en directo 3 de agosto. SummerSlam 3 de agosto desde Cleveland, Ohio a las 7 de la noche. 7 de la noche. La casa de Logan Paul. Y también se confirmó que LA Knight vs Logan Paul para SummerSlam. LA Knight vs Logan Paul para SummerSlam. Se va a confirmar básicamente en los próximos días. Ya está confirmado básicamente. LA Knight vs Logan Paul por el campeonato de Estados Unidos. Mi nombre es Ello Latino. Suscríbete, prende tu like y comenta. Lev Morgan vs Real Ripley, SummerSlam 3 de agosto. Ahora vemos en el próximo video. ¡Sí! Gracias por ver el video.